Apagamos el fuego y vamos a una vez apagado el fuego añadirle la esencia Hola y bienvenidos a mi canal soy Artbe y hoy voy a traer una cosa diferente No vamos a hacer velas, vamos a hacer ambientadores con cera y flor seca A ver que os parece Para empezar vamos a calentar la cera o parafina al baño maría Siempre a fuego lento, recordad Le vamos a añadir ahora que ya se ha fundido un cuarto de una cera de los niños pequeños Un cuarto de crayola Y removemos para que se mezcle bien Estos ambientadores son muy sencillos de hacer Y para gente que le gusta la aromaterapia les va genial Bien parece que se nos ha mezclado muy bien el colorante con la cera Y vamos ya apagamos el fuego y vamos a una vez apagado el fuego añadirle la esencia Esta vez es de violetas Esencia especial para ceras no vale cualquier esencia Le echamos como unas 10 gotas, un chorrito Porque van a ser ambientadores y queremos que huelan bien Que den bastante aroma Removemos un poquito para que se mezcle bien la esencia con la cera La única diferencia que tiene este video con las velas Es que no lleva mecha Por el resto lleva la parafina, hay un molde, hay colorante, hay esencia Y listo Bueno en este caso le vamos a utilizar flores secas Bien ya tenemos lista la cera Y la vamos a verter en nuestros moldes El molde este lo podéis encontrar Yo lo he encontrado en internet En tienda física no lo he encontrado donde yo vivo Echamos hasta arriba Bueno y aprovecho ahora Estamos en este paso para recordaros suscribiros Darle a la campanita para recibir las notificaciones de youtube Darle al dedito para arriba Darle al like Por los algoritmos Y espero que os esté gustando este video un poco diferente Este paso de verter la cera siempre Os recuerdo hacerlo despacito Para que no caiga nada por fuera Porque es un molde bastante planito La cera en este punto Está aún caliente Pero no tanto como recién sacada del fuego Está líquida Pero aún podría quemar un poquito O sea que tener cuidado La cera que nos ha quedado La guardaremos para futuros trabajos No desecharla Bien Aquí La cera parafina Aún está líquida Y aprovecharemos para ponerles la flor seca La sumergimos un poquito En la En cada molde Y así nos quedará Una vez se seque Quedará sujeta Y bueno Aquí adornáis a vuestro gusto Con las flores secas Que os gusten Y además de flores secas Pueden ser otras cosas Que ya haré algún otro tutorial Con diferentes diseños Ir controlando el tiempo Aquí No os demoreis mucho Pues la cera se enfría Y después no podríais Clavarle La flor seca Este es un Un juego De De seis piezas Para una casa Para poner dentro De los armarios Para que la ropa Huela a violetas No sé si lo apreciáis Bien Pero ya tienen Les va a quedar Un agujerito Donde le pasaremos Un trozo De De rafia Aquí la flor seca Que estoy utilizando La seque yo Son hortensias Y son Bugambillas No hay ningún problema A la hora de secarlo En un sitio oscuro Colgadas boca abajo Secan perfectamente Importante Que no les de la luz Bueno Terminamos de rellenar Un poquito Cada pieza Primero solemos Colocar las piezas Grandes Las flores grandes En este caso Fue la bugambilla Y pues rellenamos Con lo que es La hortensia Que nos ha quedado Más pequeñita Lo que es la flor Y así terminamos De decorar Nuestras piezas Ahora dejaremos Que se Que se enfríe Totalmente La cera Y se solidifique Bien Ha pasado Como una media hora Ya podemos Desmoldar Nuestras piezas Veis que salen Perfectamente No hemos tenido Que utilizar Un aceite Para desmoldear Ni nada Recordar Suscribiros Darle al like Para los algoritmos Y aquí Tendríamos Seis piezas Para poner En los armarios Ahora simplemente Falta ponerle La rafia Para colgarlo Y bueno Podéis utilizar La esencia Que queráis Ya os dije Antes Las flores O otras cosas Para decorar Pues aquí Tenéis un Ambientador Diferente Con cera Flor seca Y esencia Básicamente El color El color De la cera También Podríamos Variarlo Y ponerle Otros colores Que os gustaran Y bueno Muchísimas gracias Por haber Llegado A este punto Del vídeo Subiré Más tutoriales Y espero Que os haya gustado Si os ha gustado Recordad Suscribiros Dedito para arriba Y muchísimas gracias Adiós